Aquí comienza Hijos de Punta, con Raúl Coe. Bienvenidos. Hoy, en Hijos de Punta, recibimos a una artista en plena transformación y búsqueda creativa. Con una brillante trayectoria en el mundo de la danza, ha decidido iniciar nuevos aprendizajes, nuevos proyectos para su vida. Hola, Rosina. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Feliz de que estés en el programa. Lo hemos conseguido. Rosina, amigos, es Rosina Gil, una de las mejores bailarinas de nuestro país, figura de la compañía de danza contemporánea de Débora Kolker, figura internacional con el Cirque du Soleil, ex primera bailarina del Ballet Nacional Sodre, que ha decidido iniciar proyectos, aprendizajes, y nos presenta su libro After Ballet, una obra íntima. Comparte su historia de vida, desde sus inicios hasta esta exploración actual, personal, artística, que es muy, pero muy intensa. Gracias, Rosina, una vez más por estar en Hijos de Punta. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Les voy a confesar algo. Hace unos días atrás, yo ya tenía preparada la entrevista con Rosina. Vi un montón de temas para charlar con ella. Y tuvimos que postergar esa nota. Pasaron unos días y Rosina tenía que venir a Punta del Este por un compromiso profesional. Y nos encontramos y me dio un ejemplar de su libro. Y me lo leí de punta a punta. Y les voy a contar que el libro me movió mucho el piso. Es absolutamente distinto de lo que imaginaba que iba a encontrar ahí. Y me gustaría que hoy podamos tratar de presentar algunos de los temas que están allí, para que ustedes después lo puedan explorar. Rosina, en el libro tú empezás hablando de buscar mundos más hermosos de los que te rodeaban cuando eras chiquita. ¿Cómo influye esa necesidad tuya de ir hacia mundos más hermosos de los que te rodeaban a la hora de meterte al mundo de la danza? Bueno, yo hay uno de los textos que habla de... Porque mi padre se fue cuando yo era chica. Y no estuvo presente muchos años. O sea, solo estaba como a través de llamadas, por teléfono. Y eso a mí me marcó mucho, porque yo lo quería mucho, lo quiero mucho. Porque, claro, él es artista. Entonces yo veía en él toda esa parte mía como más singular, diferente, de cómo andar en la calle, de cómo ver la vida, la creatividad en todos los ámbitos, digamos, desde niña. La expresión a través del cuerpo, como que él también me motivaba mucho antes de irse con eso, a expresarme a través del cuerpo, con fotos, con videos, o bailando en la calle igual. Entonces, claro, cuando se fue yo sentí que eso como que no quería que se perdiera, ¿no? Esa cosa lúdica que yo tenía con el cuerpo y con, por decirlo de alguna forma, con hacer payasadas, por decirlo, ¿no? O sea, como esa cosa de que no te dé vergüenza nada, de que solo hagas lo que te hace feliz. Entonces, bueno, para mí fue una forma de resistir ese abandono, manteniéndome artista, ¿no? O sea, manteniéndome la esencia, lo que me une hasta hoy con él, que ahora, por suerte, él vive acá, vive en Uruguay, yo también, porque claro, también cuando él volvió yo estaba en otros países. O sea, como que yo también viví eso que él vivió, y ahora lo puedo entender tal vez de otra forma, de que él también se fue para buscar su camino como artista en Estados Unidos y en Europa. Entonces, eso, para mí, como que bailar era estar cerca de él, de alguna forma. ¿Ya hubo perdones por ese lado? ¿Había habido heridas? Sí, sí, claro que sí. Sí, hubo un... El primer perdón fue como en la adolescencia, que ahí no fue tanto perdón, fue más reproche, fue como decirle, che, mira que esto a mí me dolió mucho, te extrañé muchísimo, te necesitaba. También lo que pasó es que en esa época no había videollamadas, no había, o sea, una llamada era muy costosa, una llamada internacional era muy costosa, tanto para él como para mi familia, que yo me crié con mi madre y mi abuela. Entonces, y él era muy libre también, entonces ni sabía dónde estaba, ni sabía su teléfono. Entonces, claro, fue demasiado, ¿viste? O sea, no es que, ah, estaba de viaje y nos comunicaba. No estaba. Entonces, toda esa ausencia era muy fuerte para mí, porque eso, él era como un mago, ¿viste? En mi vida, esa cosa de la magia, en todo lo que hace hasta ahora, ¿no? Pero lo bueno es que después de esa charla que tuvimos, que fue... Porque él no sentía eso, él sentía al revés, y él hasta me lo dice hasta ahora, me dice, sí, pero si yo no me hubiese ido, vos no serías lo que sos ahora también. O sea, todo lo que es el rigor de mi familia, o sea, más los parámetros de la disciplina y de lo correcto, o sea, mi padre es como más antisistema también, ¿no? O sea, como que él no puede creer que yo esté en el sistema, por ejemplo, del ballet, o sea, que le encanta, pero claro, él dice que él no aguantaría, por ejemplo, estas cosas, no sé, como que... Entonces, yo creo que se dio justo esa combinación del lado como más rebelde y artístico, pero también el lado más conservador y de disciplina que tiene como mi madre y mi abuela, ¿no? De trabajo duro también, de que las dos trabajaron toda la vida en dos trabajos, por lo menos, o tres. Entonces también ese tesón viene de ahí. Leyendo tu libro, sentí profundamente lo que son las capas que tienen las personas. Me sorprendieron muchos aspectos de los que me enteré, porque no es un libro de memorias, es un libro de emociones, es un libro de momentos muy bien contados que recorren el mundo entero, que recorren personas muy diversas. Muy. Pero es la sensibilidad de una persona que no es la que nos imaginamos en una bailarina de ballet. Mirá. Y ahí me da la curiosidad. ¿Tú no sentiste toda tu carrera que el entrenamiento técnico de la danza clásica iba en realidad totalmente a contrapelo de lo que parece ser tu esencia? Y puede ser un poco. Pero no sé por qué es lo que digo, porque yo a veces pienso eso, de que si no tenía eso, de repente no conseguía otras cosas también. Yo creo que, por eso digo que lo celebro también. O sea, para mí es como que esa disciplina también fue como domar un caballo salvaje, ¿no? O sea, que de repente sí, se va para... O sea, como que puedes dispersarte también, ¿no? O sea, eso también es lo que también me dice mi padre. O sea, que a veces si no tenés un rumbo o estás demasiado, sí podés explotar tal vez más a nivel creativo, que es lo que estoy apuntando ahora también. Como, bueno, a soltarme y decir, bueno, no solo en danza, ¿no? O sea, de repente eso, estudiar más teatro, más cine, o sea, como explorar las ideas creativas en todo su esplendor, digamos. O sea, y... Porque es eso, yo creo que un artista es como... Generalmente es una persona completa, ¿no? Que el arte es una forma de vivir, no es solo una disciplina, o sea, a la que se dedica, sino como que es una forma de ver la vida y cómo conectás las cosas, cómo codificás las cosas que pasan y conectás unas con las otras. Ves la belleza en algo que de repente no está bueno, pero podés transformarlo, reciclarlo y hacer algo maravilloso, que emocione a otro. Entonces, bueno, también por eso fue que me animé a escribir, ¿no? Hay tanta sensibilidad en lo que escribí yo, en lo que leí yo, perdón. Hay tanta sensibilidad, hay tanta energía contenida. Da la sensación de que toda tu trayectoria como bailarina va a terminar siendo, no sé, el 20% de lo que le vas a terminar dando a este universo. Porque hay mucha energía contenida, hay muchas cosas para contar, hay muchas historias, y seguro que van a dar lugar a creaciones de calidad. Porque hay una sensibilidad muy especial. Sí, de hecho, hoy, justo, hoy y mañana voy a hacer un taller con Elena Kulikova, que es una rusa que habla de autoficción. Entonces, también, eso a mí me interesa, por llevar a teatro, ¿viste? Yo también, y cuando hice Varada, que tal, que es una obra de una hora, que tiene varios personajes, pero que también los personajes, para quien me conocía profundamente, sabía eso de que había mucho de mi historia en cada personaje. Entonces, utilizar eso, tus vivencias, ver qué es lo que conecta con los otros, y ver qué es lo que podés, eso, investigar y compartir y poder charlar. O sea, eso. También me pasó con el libro que mucha gente se acercó a hablarme, tipo, va, yo no sabía que estabas pasando por esto, yo estoy pasando por lo mismo, me sentí igual, porque esta cosa de que de repente no querés contar, o lo que sea, y de repente, si lo contás, te das cuenta que somos muchos más los que estamos pasando por eso que los que se piensa. Siempre pasó que cuando entras al escenario, cuando entras al escenario tú, en el mundo clásico, hay una vibra extraña, algo pasa, hay detalles difíciles de poner en palabras, pero hay más cosas arriba del escenario. Quiero leer un mini párrafo del libro, que me llamó la atención, en que vos citás a una colega tuya, de Cirque du Soleil, dice Danila, un día Danila, artista excepcional del Cirque du Soleil, que se cuelga de su pelo para volar, me dijo, en el escenario no se es otra, sos más vos que nunca, todas esas sos vos, en realidad, no te escondés detrás del personaje, sino que tenés la libertad de ser totalmente vos, con todas tus capas, sin ser juzgada, y saber que no serás juzgada, te libera. Me parece un párrafo muy interesante del libro. Muy fuerte. Porque además me parece que te lo dice ella, pero es lo que pasa cuando vos ibas a escena. Sí. Sí, ella, la parte de lo de juzgada, fue más como un final mío, como entender esto de que ella me dijo, me dijo, claro, es por eso que yo no tengo vergüenza en escena, porque es eso, porque ahí, claro, nadie te juzga, nadie va a decir, ay, mirá. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, con Débora Colker, que, claro, el primer rol que hice era Belle, de Belle Dujour, de Buñuel, que, claro, era un personaje, o sea, que yo no lo alejé jamás, hubiese llegado, ¿no? O sea, hacer un personaje es una mujer que se prostituye por placer, por ejemplo, o sea, como es una cosa que son temas que son fuertes, delicados, entonces, y cómo durante la obra se pasaba también por diferentes estilos de danza, ¿no? De contemporáneo, de ballet en puntas, o sea, de ballet, técnica clásica en puntas, y también bailar en tacos, o sea, en la parte que ella está en el burdel, entonces, también, como yo, investigarme a mí misma también, o sea, en qué sentía en esas cosas, si lo juzgás o no lo juzgás, la moral, o sea, como que eso queda de lado, de repente, cuando, cuando estás haciendo algo artístico, ¿no? Porque ahí tú, la moral, pero es de esa persona que estás interpretando, entonces, y cuanto más honesta seas en esa cabeza y no en la tuya, más profundo va a ser el personaje, pero al mismo tiempo, si lo conectás con cosas que vos también sentís, o que tal vez reprimís, o que no querés mostrarlas en sociedad, también va a ser mucho más honesto, entonces, está bueno. En el libro, Amigas, Amigos, aparece la mirada sobre el erotismo, aparece la mirada sobre la sexualidad, y claro, cuando todo eso se cruza con el hecho artístico, agarra una profundidad humana distinta, una sinceridad, que a veces se le echan falta en ciertas ramas de la danza. Sí, eso mucha gente me dice que festeja, dice, ay, qué bueno ver algo sincero, algo honesto, algo profundo, o sea, fue también una búsqueda, ¿no? Y una cosa muy valiente, porque yo también tenía miedo de, bueno, pongo esto, pongo esto, esto, esto para qué público es, o sea, también por eso, no es para niñas, por ejemplo, el libro, o sea, entonces también, eso fue como una decisión, también, de decir, bueno, yo me animo a hablar de estos temas y los voy a exponer y como eso, animarme a hacer algo profundo y verdadero y que cuestione también, que la gente de eso se ponga a cuestionar cosas o pensar y escribirlo desde Rosina artista, ¿no? Rosina, la bailarina de ballet que se retira, que sí, también, pero ir como un poco más profundo, eso. El libro, amigas, amigos, les aseguro que gana en profundidad capítulo a capítulo, porque sí empieza como una historia de grandes sacrificios desde un país de pronto no central en el mundo de la danza clásica y una persona que con mucho esfuerzo personal y familiar se va metiendo en ese mundo y se tira al agua y dice que sí y tiene que meter alguna mentirita para poder progresar y está buena esa parte de la historia, pero creo que la sorpresa viene de la mitad del libro para adelante. Para adelante, sí. estoy bien esperado. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Decime una cosa. Quiero hablar un poquito acerca del tema del mundo de la danza y de la creación artística de Uruguay. Evidentemente, el sistema que tenemos en Uruguay, en el Sodre, por ejemplo, para formar y para poner en escena luego espectáculos de danza clásica, está aceitado. Funciona, lo logra. Funciona, muy bien. El público responde de buena forma. ¿Logramos lo mismo cuando no estamos en el formato de expresión artística clásica? ¿O es difícil? Yo creo que lo que es difícil es conseguir a veces el rigor, que es lo que yo sí valoro del ballet, que me encanta. El rigor y la disciplina, buscar la perfección también en diferentes formas de expresarse. ¿no? O sea, porque a veces siento que a veces pasan en procesos creativos más contemporáneos que de repente está una idea que está buenísima y que es re profunda y re controversial, pero de repente como adentrarse un poco más también en esa búsqueda de los movimientos, en... como el proceso un poco más. O sea, que eso sí es lo que tiene el ballet, que cada paso se hace tantas veces, tantas veces, que eso también me acuerdo que Débora Colker decía, una vez que ves un espectáculo que ya se hizo muchas funciones, cómo decanta la interpretación y... o sea, como que lo técnico está tan incorporado que ahí sí aflora más lo emocional y la interpretación y tal. entonces sí tal vez eso es algo que yo aprendí que igual con Débora pasa eso, con Colker pasa eso, ella tenía como la asistente venía del clásico, entonces también sí eran lenguajes contemporáneos súper diversos, súper controversiales, nuevos, creativos, porque nos dejaba mucho a la creación a nosotros, pero había tremendo trabajo de limpieza, de que todas estuviéramos iguales, de simetrías, como mucho cuidado del detalle. El rigor técnico aplicado a lo contemporáneo. A lo contemporáneo, sí. Que eso fue un poco lo que yo intenté hacer también con Varada y es lo que voy a intentar hacer en las próximas creaciones que haga, o sea, para mí eso es fundamental, o sea, sí dejar que el cuerpo, la mente se expanda y proponga cosas, pero también después, una vez que está eso creado, es como cuando dicen, no me acuerdo que Calderón decía esto de escribir de noche con un vino y de limpiar en la mañana con un café, o sea, de editar, de corregir, o sea, como sí tomarse ese tiempo también de pulir lo que existe de manera inconsciente y que está buenísimo porque ahí es que vienen las creaciones y estás pensando mucho en lo que es lindo y en lo que no, de repente no está bueno, pero eso sí también como para escribir a mí me sirvió un montón, como vomitar, por decirlo de una forma, tipo, pa, 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 escribir lo que sale, de lo que sale y después sí, limpiás. Con la estructura que tenemos en Uruguay estamos en perfectas condiciones de desarrollar espectáculos contemporáneos de primer nivel, creativos y creados aquí integralmente. Sí, totalmente. Tú sabes que aprendí contigo en notas anteriores que lo que sería el equivalente a la partitura musical de la danza es la coreología, que son la manera en que escriben ustedes cómo tienen que ser las posiciones del cuerpo, esa especie de partitura para la danza. Sí. ¿Cómo estás atravesando estos primeros meses de estar con menos partitura, Rosina? Y es interesante, es muy interesante tener más tiempo libre. Me gusta porque, porque están ya apareciendo cosas también para hacer como en eventos o coreografías. Ya hice un solo, después estuve también con la comedia nacional que hicieron, que están todavía en cartelera, si lo quieren ir a ver, Madre Ficción. Es una obra de Mariano Tenconi, que es un dramaturgo argentino, que hace comedias, muy power también, porque es comedia, pero también tiene, generalmente en los finales te mata, porque es muy profundo lo que él propone. Estuve también en Amor, que es una obra de danza teatro, que está nominada ahora para los florencios en la categoría danza teatro. Entonces, bueno, eso, me gusta como tener tiempo para crear otras cosas, para leer, para cuestionar, para hacer talleres, ese taller que voy a hacer hoy y mañana. No sé, me gusta, o sea, a veces me pasa que extraño como bailar más, como el cuerpo, pero está, estoy intentando, estoy haciendo yoga y también ahora voy a empezar a hacer otras clases también y sobre todo quiero empezar ya a crear una obra, eso me tiene como así con muchas ganas que ahora siento que pasaron ahí unos compromisos que tenía y ahora puedo tener ese tiempo para adentrarme y tal vez crear algo que también tenga texto. Hay también una opción de, me llamaron de Barcelona para un festival que yo hice un solo ahora con uno de los relatos del texto y música de un compositor español y mi coreografía bailando yo y tal, y les gustó mucho y quieren eso, quieren llevarlo para allá, entonces también está la idea tal vez de crear algo más largo, por eso voy a hacer este taller de autoficción, entonces tal vez, no sé, tengo como varias ideas que me tientan, entonces estoy contenta de eso, de tener el tiempo, también de poder hablar con mi padre, por ejemplo, y que él me dé ideas, él tiene muy buenas ideas siempre, está como muy conectado, viste, con algo ahí, con una red creativa, porque me ha pasado muchas veces que él me dice una idea, por ejemplo, de algo, me pasó la otra vez de una idea, de un, me dijo, no, porque tienes que hacer una coreografía como con extensiones del cuerpo y algo en la cabeza, o sea, fue muy específico la imagen que él me dio y al poco tiempo me llegó un video de una coreógrafa que se llama Crystal Pipe, que es una de las coreógrafas que está más ahora en Boca, que es canadiense y tipo todas las compañías que eran sus coreografías y era eso que él vio y él nunca vio ese video, o sea, era como lo mismo, eran bailarines con extensiones, con un tocado en la cabeza, con la música, como que él lo vio, viste, o sea, eso es lo que digo de que a veces este... Rosina, es que ustedes los artistas tienen esas antenas que captan la energía de cada tiempo histórico y vos eso lo tenés y por eso estoy seguro que esto es el arranque, esto es el arranque de muchas cosas. Te propongo que hagamos una primera pausa y en la segunda parte vamos a seguir conversando acerca de algunos capítulos bien profundos de tu libro After Valley. ¿Te parece bien? Me parece bien. Amigas, amigos, ya venimos con más de Rosina Gil en Hijos de Punta. Escuchen esto, amigas, amigos. Renuncio a ser la primera bailarina perfecta, seré desfachatada, dejo las medias rosadas y los pies sangrientos, la impunidad y la pulcritud de las princesas junto a su virginidad, dejo la esperanza de ser salvada, dejo también la sonrisa eterna de Mona Lisa. La cambio por una carcajada orgásmica, despeinada y con el maquillaje corrido. Bienvenidas las tortas fritas y las galletitas surtidas, las tardes en la rambla. Renuncio a vestirme de gala y volver en Uber. Me deshago de las tangas color piel sin costuras, de la marca del letel transparente surcando mi hombro, las pestañas postizas y el ardor del pegamento en mi ojo sudado. Este es un fragmento del capítulo Renuncia de After Ballet, este libro ópera prima de Rosina Hill, en el cual hablas de un sacrificio tremendo, pero con mucho cariño. Mucho cariño. Y sí, porque lo elegí día a día. Eso es lo que tiene también el libro que es porque me dicen está bueno que hablas del lado B también, que no es tipo todo perfecto y tal, o sea, como animarme también a hablar de eso que de repente aparece en películas o que otra persona habla, pero que yo no he visto así una bailarina que lo diga. Entonces, como bueno, tener la honestidad de decirlo, pero también que se entienda por qué lo elegimos igual, por qué se elige, por qué hay una cosa mucho más profunda que te conecta con eso, con algo espiritual, con el alma, con lo que sucede en tu cuerpo generando formas, líneas, con músicas increíbles, de compositores alucinantes que hasta ahora nos siguen emocionando, que no sabemos qué les pasaba cuando escribían esas cosas que a nosotros todavía nos toca. Entonces, eso también, yo creo que cada una de esas funciones, cada uno de esos días con dolores, con lo que sea, siempre eso ganaba. Hay otro texto que dice bailar siempre gana, mata todo el otro, como una cosa de que no importa que estés con lesiones, no importa que te duela, no importa que de repente te traten mal, no sé, las cosas que puedan pasar o que de repente tengas un problema personal fuera del ballet, eso siempre es como más, esa conexión que es tan íntima y tan única de cada bailarín con lo que hace, me parece que siempre va a ganar y que eso también es lo que le digo a mis compañeros y compañeras, cuando de repente están en un mal momento o están muy enojados con alguna situación, como no te olvides que esto es vos con la danza, tipo, lo otro es circunstancial, lo otro es externo a vos, como que no pierdas ese amor nunca, porque también me pasó hace poco una de las chicas del Sodre que me dijo, dijo, Rosina, pero yo no entiendo, vos siempre estás como con tanta pasión, siempre te encanta tanto, tipo, no importa lo que pase, yo le digo, es que es eso, para mí es como no permito que se entre en esta relación, es como, es más sagrado para mí, es mucho más profundo que un trabajo o una profesión, es como, es eso, una forma de vivir, de expresarme a través del cuerpo y el placer y el placer que siento cuando bailo, las emociones que atravieso, lo que generan los otros, entonces, hay como que traspasar eso, me parece. ¿Te gusta enseñar? Me gusta, me gusta, sí, me gusta como, me doy cuenta que me gusta más, me gustan las clases de ballet enseñar, pero más me gusta eso, crear una coreografía, crear una coreografía y sacar del otro o ver del otro qué es lo que tiene y yo inspirarme en el otro también y potenciar, también me gusta mucho eso de, por ejemplo, hace poquito bailar a unas chicas egresadas de la escuela y una de ellas es muy tímida, Paola, y hablamos un montón, viste, antes de la función sobre eso, sobre, le hablaba esto de Danila, por ejemplo, digo, vos acá no, no, no vengas con tus, o sea, obvio que tus problemas van a estar siempre y te acompañan y son también lo que le dan diferentes capas a tu interpretación, si viviéramos en un termo y no te pasa nada, después claro que vas a, no puedes interpretar cosas profundas, pero, pero sí eso, en ese lugar como liberarte de eso y explotar, viste, poder hacer otras cosas y sentí que después de esa charla, que duró, no sé, diez minutos, cuando ella volvió a ensayar sentí que era otra, o sea, como que hubo algo ahí de que ella entendió de que eso, de que en ese lugar no importaban esas cosas y ella podía, como por respeto al momento y por desfachatez también, por decir, no soy yo, voy a disfrutar al máximo, no tengo mis problemas, mis problemas quedaron atrás. Es interesante, lo que sea, que una corrección técnica o una sugerencia técnica cuando ya estamos en un nivel profesional no es el ángulo de una extremidad en relación al cuerpo, es un pujón en el corazoncito. Sí, porque de repente te dicen algo y plum, se te abre ahí, se destraba algo, viste, que tenías vergüenza o que tenías no sé qué, para mí como que la libertad en el artista es fundamental y en el ballet tal vez es más complicado porque, claro, una disciplina muy vertical, pero que vos seas consciente de eso es un montón. Plenamente. Te quería preguntar esto, me imagino que hubo muchas veces en tu camino profesional, en tu camino artístico, que llegaba la fecha de un estreno de algo que era un sueño que se hacía realidad, que lo habías imaginado de años antes y quién sabe por qué circunstancias se fueron alineando los planetas y llegó el momento y se va a levantar el telón y un sueño se está por volar realidad. Sí. Cuando los sueños se hacen realidad, Rosina, ¿están a la altura de las expectativas o te quedás con gusto a poco? Y depende, hay veces que te sorprende que pensabas que iba a pasar una cosa y de repente pasa otra. A mí me pasó eso con la despedida. Yo en la despedida, bueno, el libro habla, ¿no? De que es como una cosa media como con miedo y qué va a pasar y no sé, no me quiero, si dejar de bailar es como una especie de muerte, ¿viste? Si dejar el cuerpo no lo quiero dejar, ¿cómo lo voy a dejar si me dio tantas cosas? o sea, pero sentí que eso superó mucho mis expectativas. Cuando fue la función, el cariño del público, el cariño de mis compañeros, de todas las áreas del sodre, no sé, de todas, de limpieza hasta acomodadores, como que yo sentí que se devolvía un montón de cariño, o sea, porque es mucha gente, o sea, son dos mil en platea, pero atrás son otros, no sé, mil. Entonces eso me sentí como muy contenida, ¿viste? Por todos los frentes y eso superó muchas mis expectativas. Sí me ha pasado como lo contrario, de repente en alguna función que era muy importante para mí, por ejemplo, me acuerdo cuando fue el estreno con Makárova, cuando vino a hacer Valladera, que claro, Makárova es una coreógrafa ex bailarina que hasta ahora, o sea, todas las bailarinas hasta las primeras estrellas del Royal Ballet, cuando viene ella, se mueren de miedo porque es una persona que impone mucho y que es cruda también en las correcciones y tal. Entonces eso sí me acuerdo, por ejemplo, ese estreno de no haberlo disfrutado tanto porque estaba como eso con mucha presión, quería hacerlo bien, quería que a ella le gustara, o sea, estaba más pensando en ella que en yo disfrutar de ese momento, ¿viste? Y después aprendí, ¿no? De eso no hacerlo más y es lo que intento decirle también a las chicas ahora que hacen una coreografía mía decirles, mirá, ahora esto es tuyo, la función no, ahora estás vos ahí sola, yo no estoy en el escenario, vos ahí, yo te doy esto, me encantaría que lo hicieras de una forma, pero sé que en realidad ya no tengo control sobre eso, entonces eso también es muy satisfactorio para el artista, creo, tener esa libertad entonces como que el coreógrafo también sea consciente de eso y que se lo diga lo libera también, porque si no a veces estás como eso, estás pensando más en el que está ahí sentado en la platea o que está al costado mirándote o que está en cabina y de que hay que me salga bien este paso y te vas un poco, ¿viste? Entonces no lo disfrutás tanto. Y seguramente esa línea de soltar al artista y ayudarlo a que despliegue las alas lo vas a hacer fantásticamente mejor que esa docente que es la que acabas de mencionar. Ojalá. También vos venís justamente de haber sido coach artístico en Cirque du Soleil y tener que sacarle a acróbatas de pronto o a gimnastas gestos artísticos que todavía no tienen desarrollado y hay que encontrar las palabras para transmitirlo, ¿no? Y las formas, porque claro, son compañeros y son profesionales, imagínate, espectaculares, o sea, que ya tienen un camino. Entonces vos, ¿cómo decirle, cómo proponerle? Yo creo que es más por ahí, que esto también me pasa ahora cuando, o sea, cuando vaya a ser eso, como profesora o coreógrafa, son siempre consejos, propuestas, ¿no? Tipo, lo que tenés que hacer, mirá, ¿te convendría esto? ¿Por qué no probás esto? Próbalo, próbalo, porque de repente te gusta, de repente te sirve, si me decís que no te sirve, bueno, no lo haces, o sea, como también darle esta libertad de entender la corrección, ¿no? De ver si, como confiar también en el criterio, ¿no? De esa persona. Y más si es un profesional que lleva tantos años. En los años de Cirque du Soleil ¿desarrollaste algunas habilidades o técnicas que no sean del mundo de la danza? ¿Agarraste alguna de las de las habilidades, digamos, no sé, gimnásticas o de técnicas circenses? Mirá, en realidad hice un poco de lira, ¿viste el círculo? Ah, se llama lira, es el que tú, como que te relacionás con un gran aro. Sí. Ese se llama lira, ok. Pero no el que va en el suelo, sino el que queda colgado. Ah, perfecto, el aro que cuelga, el aro que cuelga. que de repente gira o tal. Eso hice un poco, después nos pasaba igual que como que en la compañía también querían cuidarnos mucho, ¿viste? O sea, como que no hubiese lesiones y cosas. Entonces, a mí me hubiese gustado haber aprendido otras cosas, pero no estaba en ese momento tan abierto. Sí. O sea, igual sí había un intercambio para lo que era más tranquilo, de repente los acróbatas sí venían a hacer clase de ballet. Ah, claro, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo encantaba. Claro, porque ellos no corren riesgo de alguna manera, o corren menos riesgo de lesión. Por eso, por eso. Pero después, por ejemplo, a mí había algo que yo quería, que tal, que al final no me dejaron, es aprender que era banshee, que es una cosa que las chicas se tiraban de lo más alto de la carpa, eso, con los banshees. Sí, que son como elementos elásticos, ¿no? Como elementos elásticos, yo creo que era algo que yo podría hacer también porque por la destreza, por la flexibilidad, por el entendimiento del cuerpo, se sentía que era algo que... Pero bueno, tengo tiempo. Claro que sí. Claro que sí. Aunque en el libro nos contás que, claro, la danza es una actividad física de alto rendimiento y pasa sus facturas, ¿no? Sí, tiene su tiempo también, sí. Sí, bueno, habla de eso, de las lesiones que vienen, ¿no? Con la edad también. Y bueno, y también lo que pasa un poco en el ballet, por ejemplo, que los personajes, ¿no? son todas niñas, son todas, no todas, pero quiero decir, son jóvenes, la mayoría también. Entonces eso también, si bien nosotras aparentamos más jóvenes de lo que somos, la mayoría de las bailarinas clase y bailarines, por esta cosa del cuerpo todo el tiempo, ¿no? y de mantenernos con actividad física tan fuerte, hay una cosa también en eso, en la interpretación de los papeles, pero sí, el cuerpo pasa factura también. O sea, yo siento que ahora cada vez se retrasa más el retiro porque también se cuida más el cuerpo, o sea, como antes no se usaba tanto el pilates, ahora se usa mucho el pilates, el entrenamiento funcional, de repente fortalecer el cuádrice, fortalecer la pantorrilla, todo eso evita lesiones, que antes se lo alera como, bueno, solo la clase y eso. Entonces eso también ha ido cambiando, las fisioterapeutas, nosotros por ejemplo en el Sodre contamos con fisioterapeutas todo el año, entonces eso también te hace como seguir un poco más. Cuanto más cuidados tengas, más longevo va a ser tu trabajo. Sí, pero ustedes en el mundo de la danza tienen sin lugar a dudas un proceso que es físico y que es natural que también lo comparten con el deporte que hay como el alto rendimiento se sostiene en un determinado periodo. Hasta determinado, sí. Y ahí viene un sopapo interesante que es un cambio de identidad que le pasa también a los deportistas. Porque ahora tú cómo te vas a presentar de aquí a 10 años. Yo creo que vienen nuevas rocinas, pero ¿cómo lo imaginás vos? Bueno, me debo gracia porque el otro día tuve que hacer un check-in en un hotel y decía ocupación y me quedé como viste un tiempo ahí y puse coreógrafa. Muy bien. Y también decía sí, sos coreógrafa. Como eso, buscar validar estas otras rocinas que hace tiempo que están ahí chiquititas y ahora de repente van a ir creciendo. Me pasa eso, justo ayer hice la entrega final de gestión cultural que estoy haciendo un diplomado. Entonces, bueno, estudiar todo eso también me sirvió mucho por si en un futuro que espero cercano o bueno, más adelante cuando tenga que ser si llego a dirigir una compañía estar capacitada, ¿no? Ver como las otras, todos los otros rubros que encaran la gestión que ya me había pasado cuando fue para promocionar esta obra varada de forma independiente como el trato del liderazgo también, después todo el tema de cómo se hace un presupuesto, de cómo conseguir los fondos, bueno, todo esto de las estrategias, fortalezas, todo... Estás empapadísima de todo el lenguaje por estos días, ¿no? Sí, me encanta. Me re gusta, me sirvió mucho, ¿viste? Como que digo, claro, si hubiese tenido esas herramientas de repente antes para conseguir esto, entonces, bueno, tenerlas ahora me parece que está bueno haberme dado ese tiempo para estudiar eso, también los talleres de escritura, los talleres que estoy haciendo de esto de ahora de autoficción, más como para el teatro, hice también un taller de teatro, como bueno, estoy como investigándome en otras ramas también y ver qué va a ir apareciendo. Te quiero hacer una pregunta más, Rosina. tú recorriste un camino bien interesante, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, desde tu barrio natal hasta escenarios muy destacados del mundo entero, estás metiendo el gran golpe de bisagra de tu vida, seguramente, son meses seguro que interesantes. Me gustaría que le digas a quienes hoy están iniciándose en el mundo de la danza, ¿qué es lo que quisieras que no pierdan de vista y que te parece que podrían perder de vista? Yo lo que me parece importante es eso, que no se queden sesgados en, por ejemplo, en el ballet clásico o en el contemporáneo o en, o sea, que eso, que se nutran como artistas completos, que vayan a ver obras, que lean libros, que miren películas, o sea, que cuestionen las cosas, que intenten eso, investigar más profundamente, no subestimar el propio criterio, ¿no? Eso me parece muy importante. También eso como resistir, digamos, o sea, como ser resilientes en momentos que de repente se ponen complicados y que parece que, tal, que no hay solución, aguantar un poquito más, un poquito más, eso me parece muy importante porque a mí también me pasó en algunos momentos decir, bueno, tal vez esto no es para mí, tal vez era otra cosa, no sé, y siento que eso, que haber aguantado me trajo después una recompensa impensada, o sea, como de un lado al otro súper grande, confiar eso, confiar en tu proceso, trabajar duro, eso también, trabajar duro, cuando te duela el cuerpo, igual sí cuidarte, pero empujar un poco, o sea, empujar un poquito, o sea, lo otro que me parece importante es contar con apoyo psicológico, si es posible, por eso, porque eso es una carrera que, que eso, que está sometido a mucha expresión de exterior, de profesores, coreógrafos, pero también de vos mismo, esa cosa de estar todo el tiempo enfrente al espejo, buscando el error, buscando la perfección, puede ser frustrante también, o sea, es lo hermoso que tiene, pero también puede ser como esta cosa de insatisfacción continua, entonces, eso me parece muy importante, tener el apoyo de un profesional, y de la familia, también, eso yo lo hablo mucho, la importancia de una familia que apoye en todos los aspectos, desde la alimentación, desde eso, desde cultivar a la persona que siga estudiando, que termine sus estudios, porque eso a veces también pasa con la Escuela Nacional de Danza, que lleva tanto tiempo, lleva tanto rigor, que de repente a veces las personas dicen, bueno, dejo el liceo, lo que sea, eso pasaba mucho en mi época, no sé si ahora sigue pasando, como bueno, no, como seguir intentando, aunque con los tiempos que te dé para seguirte nutriéndote como una persona, como conocimiento global de la vida, también decirles que se animen eso, a cambiar de países, arriesgarse a irse a otras compañías, eso me parece fundamental, como desafiarse en otros ámbitos. Vos dijiste unos cuantos sí que daban miedo decirlos. Sí, y bueno, eran apuestas, eran grandes apuestas, esto también para mí es una gran apuesta, lanzarme a otras cosas nuevas, pero me parece que es eso, que es confiar, confiar en lo que viene, confiar en el camino, en que si trabajaste duro, o sea, tal vez en este momento no está siendo recompensado, pero va a llegar, o sea, realmente es así, es así, va a llegar y tal vez llega de una forma inesperada, que no es tal vez la que vos pensabas. Pero estás preparado. Sí, estás preparado. No subestimar también otros trabajos, porque a veces pasa eso también, de que la gente dice, bueno, esto, pero más o menos, o sea, como no, eso no, porque no, no te conviene ni a vos, viste, o sea, como sí, que cada cosa que hagas, darle el 100% y dar lo mejor, porque si de repente querés hacer otra cosa después, te vas preparando ahí también, no es como que soltás, y ah, bueno, más o menos, no, eso de más o menos nunca, que eso también lo viví mucho en el circo, que nosotros mismos nos entrenábamos muchas veces, ¿no? O sea, esta cosa de autogestionarse, digamos, entonces eso, como que yo veía también eso en mis compañeros, tipo, bueno, que un día hacían un doble, sí, le salía perfecto, pero después empezaban, y bueno, y si hacemos triple, tipo, como esta cosa de vos mismo, este, subirnos la vara, nosotros mismos. Subir la vara, sí. Eso sí, muy importante. Rosina, tengo la sensación de que esta es la primera charla, en la cual hablo con Rosina, tal vez no bailarina clásica, pero creo que es la primera vez que hablo con un artista con la que hablar un montón de veces sobre muchos temas, sobre muchos proyectos, estoy seguro que este es el inicio de muchísimas maravillas. Gracias por este ratito hoy con nosotros. Muchas gracias a vos, Raúl, también por la profundidad de las preguntas, por emocionarte y que te haya cautivado el libro y ayudarme a que más personas le llegue. Sí, eso no quiero dejar de decirlo, amigas, amigos, vayan a las librerías After Ballet de Rosina, de Rosina Gil, les va a sorprender mucho, es, es, es totalmente distinto de, de lo que a veces uno puede imaginar a priori, se los recomendamos de corazón. Rosina, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Esto fue Hijos de Punta, Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla. ¡Gracias!